Un momento histórico, no solamente para la Academia, sino para Bolivia en su conjunto, donde una institución deportiva nuestra, boliviana, firma un convenio con una federación extranjera. Con la Federación Puerto Riqueña de Fútbol, la Academia Tawichi acaba de suscribir con su presidente un convenio marco donde la Tawichi va a brindar todo su conocimiento, su know-how, en beneficio de impulsar el desarrollo deportivo futbolístico en Puerto Rico a través de la apertura de la participación de la selección de Puerto Rico de manera continua en el Mundialito Tawichi Paz y Unidad para que puedan crear una planificación anticipada en el desarrollo de sus jóvenes, como a su vez también técnicos de la Academia Tawichi irán a Puerto Rico para llevar adelante clínicas deportivas, enseñar la metodología Tawichi y la capacitación correspondiente para que pueda Puerto Rico enriquecerse con la historia futbolística de la Academia, como a su vez también la propia Tawichi con la experiencia de brindar todos estos servicios. Realmente estamos muy contentos, muy complacidos, pero a su vez también es una responsabilidad por la confianza que han depositado en nosotros para que podamos trabajar en beneficio de ambas instituciones. El convenio lo que hace es unificar esfuerzos entre la Academia y la Federación Puerto Riqueña de Fútbol en el cual buscamos trabajar por un bien común de diferentes maneras y compartimos muchas de esas ideas. La Academia con su historia puede aportarnos mucho al fútbol de nuestro país, tanto en la capacitación de nuestros entrenadores, la participación de nuestras selecciones juveniles en los eventos que protagoniza esta Academia y tanto para ellos en algún momento devolverles el favor de que estuviesen participando en eventos nuestros allá también, que es lo que aspiramos. También promover esa metodología Tawichi en Puerto Rico, que no solamente la parte directamente dentro de la Federación, sino que en algunas regiones les interesa, como si Dios permite va a ser este próximo verano, va a venir gente de una región específica del país a aprovechar esa metodología y esas instalaciones que ustedes tienen acá.